y justo pues esta tarde le pedí a Diego Rothmore que perdón que empiece con Diego pero es que es con el que he tenido mucho contacto a Diego Rothmore que es el curador de este festival ha hecho un gran trabajo pero por supuesto está respaldado por el municipio y tenemos a Yanely Mixcoat que ahora está encargada del despacho de pues de la Secretaría de Arte y Cultura de San Andrés Cholula que son los que le están metiendo de verdad todo todo a este festival así que Yanely Diego buenas tardes hola Raúl buenas tardes muchas gracias por el espacio no al contrario además está presumiendo sus playeras que ya le estamos aquí tratando de agandallar sus playeras del segundo festival del libro oye Yanely pues platícanos platícanos del libro del festival del libro cuando es cómo va a ser este los bloques que tienen preparados platícanos un poquito por favor bueno pues este festival de libros nuestro segundo festival en el municipio de San Andrés Cholula hace un año pues por esto que padece que llevamos padeciendo lo tuvimos que cancelar así a días de de que se llevará a cabo pero bueno regresamos más fuertes regresamos con propuestas y en esta ocasión será cien por ciento virtual y se va a llevar a cabo del dieciséis al veinte de marzo realmente tenemos muchísimas actividades y bueno pueden seguirnos y seguir las actividades la programación y todo bajo el hashtag leer nos conecta y bueno este festival es un espacio busca busca generar un espacio de la reflexión de la importancia de la lectura que tiene en todos los tiempos pero sobre todo en los tiempos que estamos viviendo actualmente no sea por todo lo que estamos pasando estos tiempos complicados busca hacer también un espacio virtual plural con perspectiva de infancia con perspectiva de género tenemos varios talleres interesantes entre ellos tenemos un taller dirigido a mamás tenemos un taller dirigido a expresar a través de dibujos de imágenes no con perspectiva de género tenemos este vamos a tener el concierto de clausura a cargo del ensamble barroco de la orquesta sinfónica del estado de puebla ese va a ser el 20 de marzo a las 19 horas y vamos a transmitir en vivo desde la parroquia de san verdadero tlaxcalancingo y bueno pues eso es a grandes rasgos vamos a tener cuentacuentos cine presentaciones de libro charlas conferencias así es todo todo un programota el que tienen que que bueno pues es digamos que estructuralmente es parecido al que se tenía pensado para el año pasado de manera presencial ahí en el museo de cholula y al al pie de la de la pirámide de cholula y donde está la iglesia de los remedios pero que bueno pues ni modo o sea se tuvo que cancelar ahora sí que siempre la palabra correcta es se nos cebó se nos cebó porque al 15 al 15 para la 5 y dijeron se cierra todo no y ni modo tuvimos que cancelar iba a decir que íbamos le habíamos cancelado a manuel frausto que iba a presentar el año pasado pero la verdad es que no desde el año pasado no iba a estar con nosotros así de mala de mala manera solamente iba a estar el teacher alfredo naime yo mandó los iba para el norte a un festival pues digo ahí hay prioridades pero bueno ustedes ya conocen a manolita no pero ahora va a estar o sea la va a estar mandó la presentación del libro y va a haber un montón va a haber un montón de presentaciones como en en una feria de libro decente además de los talleres de la del arte de la música de todo esto va a haber un montón de presentaciones de libros no diego dinos que que hay porque hay cosas bien interesantes en todas las áreas y raúl este buenas tardes a todos los que nos escuchan gracias por este espacio en efecto pues tenemos una serie de actividades bastante interesantes como bien mencionaba yaneli además de los talleres que bueno también fue una parte que curó mi compañera perla martínez tenemos una serie de presentaciones y de de festividades dentro del marco del festival del libro que pues vamos a a tener pues no a celebrar entre esas estos temas algunos autores que van a estar dentro de esta festividad del libro se encuentra javier velasco está también mariana enríquez francisco hinojosa jazmina barrera bernardo esquinca andrea chapela pero también vamos a tener la celebración de los 50 años del aniversario del ina o en san andrés cholula que como como bien saben forma parte del municipio está en en tonancintla entonces vamos a tener ahí un conversatorio alrededor del 50 aniversario del ina oe del mismo modo vamos a a tener un conversatorio sobre la la colección de vindictas esta colección de libros unam que recupera a las escritoras que a lo largo de la historia han sido relegadas no entonces vamos a tener un conversatorio sobre eso vamos a celebrar también los los 700 años de dante alighieri a través de diversas actividades una de ellas una charla con fabián valdivia y alexis helmer que titulamos dante for dummies y también una serie de actividades virtuales un taller en específico que atenderá juglar y a producciones entonces bueno son varias cuestiones varios temas los que vamos a a plantear dentro del área de ciencia pues también vamos a tener ahí algunas presentaciones una de ellas es la va a haber un conversatorio sobre pero una presentación del libro sobre la perspectiva de género en el sector de ciencia no también otra presentación que va relacionada al libro este estrellas y dioses de de naboru takeuchi y nayeli flores que bueno estará también moderado aquí por el por el maestro raúl mújica entonces bueno tenemos varias actividades no quisimos dejar fuera tampoco a las universidades no que cumplen un papel fundamental y que son aliados muy valiosos para para san andrés cholula entonces vamos a generar un par de mesas de diálogo donde participarán alumnos y catedráticos de la ibero de la utlap y de la uap ambas mesas moderadas por la oficina de unesco en méxico entonces bueno las actividades son son abordarán diversas temáticas y van dirigidas para un para público en general no para todos los públicos doctor decir es cuando hay aquí yo estoy seguro que yo estoy despierto que pasó ya desperté ya desperté ya no lo que pasa es que como ya ves el programa entonces ya éste dije me quedo dormido tantito pero es culpa de internet ya saben estar en esta rechapa ustedes se habrán se acordarán ya de este libro se acuerdan de este libro estrellas y dioses si como no estuvo con nosotros nayeri platicando de este libro y algunos por ahí nos agandallaron se acuerdan nos agandallaron no es cierto regalamos unos libros ya no tengo pero pero vamos a ver qué hacemos con los autores porque ahora van a estar los tres autores en esta presentación o los tres editores principales noburo takeuchi nayeri flores y josé franco noburo takeuchi tiene más otra colección otra colección de libros que la saquen en ciencia pumita que habla de nanotecnología y ese libro de nanotecnología imagínense lo han traducido como a siete lenguas originarias no está creo que en mixteco en zapoteco en maya en no sé qué tantos ya no sé cuántos la verdad pero son varios noburo ha hecho un gran trabajo con esto de la ciencia y las cosmovisiones en méxico de con las grandes tradiciones y entonces va a estar entonces este libro además lo pueden encontrar en línea o sea lo pueden descargar gratuito les vamos a decir dónde y bueno van a estar este es esta gran ventaja ahora las presentaciones de libros que tendremos a los autores ahí igual que ayer platicábamos rápidamente que estaba el fredo naime y que estaría manolo para que los conozcan ahí todos sus seguidores pues estarán ellos no se está también josé franco ya saben josé franco es un personaje distinguido en la ciencia mexicana es astrónomo por supuesto pero fue presidente de la academia mexicana de ciencias del instituto director del instituto de astronomía de la unam fue también de del foro consultivo ciencia y tecnología en fin hay muchas cosas y algo que le gusta mucho a a a diego verdad diego es esta biblioteca no esta biblioteca porque tú puedes platicarnos quién va a estar presentando esta colección claro que sí este pues estás hablando nada más y nada menos que de la biblioteca del ciudadano que bueno va a presentar el doctor Omar López Omar López que forma parte del del INAOE va a estar también Tomás Granados y bueno va a modear aquí el el teacher Raúl Mújica entonces vamos a presentar esta colección ¿No? De de biblioteca del ciudadano en específico el jueves dieciocho a las cinco de la tarde entonces va a formar parte de esta programación así es ¿No? El estrellas y dioses está el martes a las cuatro después está la biblioteca científica del ciudadano después el mismo jueves está el de cine del profe Naime y después está el viernes al mediodía está el de género de ciencia y género donde además va a estar también la doctora Julia Tagüeña que fue presidenta del foro consultivo fue la directora fue una de las directoras de CONACYT de las direcciones adjuntas va a estar Alfredo Camaghi va a estar Yanina Nava que ya saben aquí del INAO y en el estado Yanina es la que está metidísima en cuestiones de género de ciencia y género entonces van a estar ahí se va a presentar este libro también este libro que es muy bonito que ya tuvimos aquí también a Frijolito se acuerdan para jugar con la ciencia y el cielo ahí presentará también la toda la colección y esto es una presentación de libros pero yo siempre le pregunto a Yanely de este gran bloque hay un gran bloque de talleres porque están las ferias de la feria del libro llegan los libros los presentan ahora por ahí ahorita nos dirán cómo cómo se van a poder adquirir algunos libros pero hay un gran bloque de talleres no Yanely platícanos ese cómo va a ser qué mecánica van a seguir etcétera etcétera así es Raúl pues tenemos igual una gran gran oferta de talleres que van dirigidos al público en general hay algunos que van de los ocho a los doce años tenemos algunos para gente a lo mejor un poquito más grande tenemos este taller que está dirigido a las mamás así el requisito es que sean mamás tenemos a juglar y a producciones en estos talleres tenemos también como aliado laboratorio de ciudadanía digital que nos va a impartir cuatro talleres tenemos a andonela y plaqueta con este el taller amiga date cuenta con memes chistes y dibujitos se comunica mejor tenemos un taller que también va a dar fabián valdivia que se llama tinta roja tinta negra y que es un acercamiento a los códices de méxico tenemos por ejemplo también un taller que se llama cartas planetarias que es con el laboratorio de ciudadanía digital tenemos un taller para hacer gifs literarios o uno para hacer un cuento interactivo y digitales y tenemos de verdad una una cartera muy muy amplia muy rica de talleres estos talleres son con cupo limitado entonces es importante que nos manden un correíto a arte arte cholula punto talleres y cine arroba gmail punto com pueden descargar toda toda esta programación toda la cartelera de actividades y de talleres en la página de arte y cultura en facebook y bueno nos tienen que mandar el nombre la edad la localidad y a qué taller desean desean participar toda esta curaduría la hizo mi compañera perla martínez que es la encargada del área de talleres entonces está bien cuidado está con muchísimos aliados y aliadas y bueno pues les esperamos manden su correíto para que puedan tener acceso los los cupos van más o menos entre 25 y 30 personas algunos talleres varían pero bueno eso es a grandes rasgos muy bien janeli oye bueno además de la presentación del libro de talleres de conciertos de cosas artísticas está siempre uno va a las ferias la verdad es que pues a ver para qué libro nos alcanza no siempre nos alcanza para los libros porque hay unos bien caros no y hay que pero en las ferias generalmente hacen buenas ofertas hay buenos descuentos encuentra uno como un montón no de de estos a la mejor especie de como de saldos no que salen ahí y encuentra unas buenas cosas cómo van a poder ahora adquirir estas cómo se van a poder contactar con las editoriales diego este sí mira siempre consideramos que es importante en efecto este este intercambio no y sobre todo con el libro como objeto entonces fue muy complicado en este formato virtual pero convocamos a las editoriales para ofrecer un espacio en el que puedan difundir sus novedades editoriales sus catálogos entonces este a través de un espacio virtual desde luego que va a ser de 9 a 10 de la mañana podrán ustedes conocer los puntos de venta las novedades editoriales los descuentos que tienen ahorita cada uno de los sellos y a través de esa de esa de ese pequeño espacio será como el que utilizaremos para difundir el material editorial no además de este espacio y además de la programación y de los talleres que ya hemos mencionado también no me gustaría dejar de mencionar que vamos a tener una especie de series literarias y se puede llamar así es decir una serie de cápsulas seriadas con diferentes temáticas una va a ser sobre el poder de los libros que estará guiada por fabián maldivi el señor de los libros otra es sobre lectura y resiliencia que estará guiada por el maestro enrique dávila un colaborador de aquí de san andrés cholula también habrá una serie de cápsulas de el proyecto lectores por pasión que hablarán un poco sobre la importancia de la lectura a través de sus diferentes lectores aquí en puebla y también una tres cápsulas de la librería la vedul que es el centro librero aquí en san andrés cholula entonces esto complementará también además del espacio editorial por la programación que ya tenemos ahorita que estamos presentando pues eso muy bien hay un montón de cosas la verdad manolito cómo vamos a bulear al profe al teacher el próximo jueves ya se te ocurrió pues mira salvo que pierde el toluca no veo alguna otra manera de darle lata al al teacher naime que estará presentando este este libro que fíjate es muy interesante porque creo que a veces de lo más complicado es poder condensar en pocas líneas una idea sobre lo que sea y él lo hace sobre 120 películas entonces creo que ahí radica un poco el interés y bueno evidentemente lo que representa la opinión de alfredo no para la gente que le gusta el cine y la verdad es que es 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 una buena presentación y yo no sé por qué pero fue de las primeras que diego dijo si esa vámonos por esa no diego porque será híjole no sé no no sé la verdad nada no es cierto no pues es que me encanta también el cine no vamos a tener cine en el festival del libro desde luego no vamos a tener este cortometrajes un largometraje con con charlas posteriores entre el público y el director o los directores y directoras entonces yo creo que fue por eso y bueno lo que pasa es que diego diego escribe también sobre cine es 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 cinero yo digo dicen que cinéfilo yo digo que es cinero porque ve porque ve de todo y la verdad es que muchas de las películas que ahora yo he visto en las plataformas por ejemplo se acuerdan ahora que ahora que hablaban del diablo hace un ratito ese que se llama el diablo el diablo a todas horas que ya me esperé tres meses a que el profe la comentara pero bueno luego se quejan de que yo me tardo para responder pero el profe el teacher se tardó nada más tres meses y la comentó bueno esa yo la conocí porque diego escribió un texto que la verdad es que me convenció de verlas es diego escribe esas cosas así como el teacher es que habla con nosotros a quienes estamos al aire y nos convence las películas que tenemos que ir viendo así entonces por eso casualmente o sea fue pero eso fue casual que que diego aceptara sin ningún problema que estuviera el teacher ya manolo pues ni modo o sea eso fue ya de que hacíamos no pues no había de otra me terminé colando doctor pues eres moderador como en ocho como le haces no nada más nada más afortunadamente en cuatro y eso porque porque en realidad en esta me colé verdad este diego o sea yo dije no es que tengo que ir a bulear al teacher y a manolo las otras va a tener que estar serio porque por ejemplo imagínate el sábado que no hemos mencionado se presenta astrónomos trabajando yo escribí un capítulo ahí por eso es que voy a estar ahí o sea no creas que por otra cosa pero lo más chido es que si van a invitar os invitó susana viro que estuvo con nosotros acuerdan hace unas semanas invitó a Luis Felipe Rodríguez Jorge que es de los astrónomos mexicanos más reconocidos actualmente en el mundo él fue el primero que estimó la masa del objeto que hay en el centro de la galaxia se acuerdan ahora que salió esto del nobel de los que miraron el agujero negro en el centro de esta galaxia bueno pues es él él lo hizo a finales de los 70 por ahí no recuerdo bien pero bueno Luis Felipe es toda una autoridad en astronomía y en sus temas en radioastronomía ha fundado institutos en fin entonces voy a estar con él ahí ahí sí voy a tener que portar bien entonces tenía que buscar una presentación en la que pudiera molestar a los participantes y entonces dije vamos aquí voy a estar en confianza no bueno está bien yo le quiero quiero reconocer el trabajo que ha hecho la secretaría de cultura porque ya estamos casi cerrando agradecerle a Janely que digo que ahora sí que le tocó hacer el cambio el paso de la muerte de caballo a caballo porque Xochitl se acaba acaba de irse de permiso y ahí le dijo pues ahí te encargo ahí nada más terminas el festival sí más todo lo demás que tiene ahí así que Janely está ahorita de encargar el despacho de la secretaria de arte y cultura de Cholula así que muchas felicidades por todo este trabajo que están haciendo Janely por supuesto a Diego que pues ya ya lo conocemos y ya nos conoce así que les quiero les quiero felicitar y quiero invitar reiterar la invitación a que estén pendientes de toda la programación desde el 16 hasta el 20 y dónde lo encuentran Janely en el facebook arte y cultura san andrés Cholula todas nuestras actividades se van a estar transmitiendo a excepción de los talleres esos van en plataforma cerrada pero las presentaciones de libros conferencias presentaciones artísticas todas todas se transmitirán vía facebook live a través de nuestra margen perfecto bueno le agradezco también por supuesto a Diego que ahí hemos estado en comunicación ahí no saben ahí le pasé una lana para que me pusiera de moderador en todas estas presentaciones ya después les digo cuánto cuesta mocharse para estar de moderador y este muchísimas felicidades no 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 Gracias por ver el video.